El proceso de fecundación inicia cuando un espermatozoide se une a un óvulo. A continuación, el contenido de la cabeza del espermatozoide se vierte en el citoplasma del óvulo. La fusión del pronúcleo del espermatozoide con el pronúcleo del óvulo da como resultado la formación de un cigoto. La fecundación ocurre habitualmente en el tercio distal de la trompa de falopio. Una vez formado, el cigoto se desplaza por el interior de la trompa e inicia un proceso de segmentación en el que realiza de 5 a 7 divisiones celulares sucesivas y forma una mórula. Luego, la mórula continúa dividiéndose y se transforma en blastocisto, que es una esfera de células con una cavidad llena de líquido. En estas condiciones, aproximadamente 7 días después de la fecundación, el blastocisto llega al interior del útero y se implanta en el revestimiento del endometrio. Tras su implantación, el blastocisto continúa su desarrollo y forma una masa celular interna. Las células externas del blastocisto darán origen a la placenta y las células internas formarán el embrión. Atención, cuando el blastocisto se adhiere al revestimiento del endometrio y se implanta, en la madre puede haber un sangrado trasvaginal leve, llamado sangrado por implantación, que incluso puede pasar inadvertido y no tiene repercusiones maternas ni fetales. Sin embargo, en las fases tempranas del embarazo, el embrión también está expuesto a factores externos, por ejemplo, infecciones virales como la rubeola o el consumo de fármacos inapropiados que pueden causar malformaciones. La OMS afirma que cada año fallecen en todo el mundo más de 300.000 recién nacidos durante las primeras cuatro semanas de vida debido a anomalías congénitas, entre las que sobresalen las malformaciones cardíacas y los defectos del tubo neural. Algunos de estos trastornos se pueden prevenir con la vacunación y la ingesta suficiente de ácido fólico antes del embarazo. Después de la implantación, el embrión forma tres capas germinales, el ectodermo o capa externa, mesodermo o capa media y endodermo o capa interna. Ahora veamos un resumen cronológico del desarrollo embrionario. Por convención, la descripción comienza desde el primer día del último periodo menstrual de la madre y dura 40 semanas, que equivalen a nueve meses más una semana. Primer mes, se forma la placenta, el cordón umbilical, el saco amniótico y el embrión rudimentario. Al finalizar este mes, el embrión mide 5 milímetros y su corazón empieza a latir. Segundo mes, se distinguen cabeza, tronco y extremidades. Gradualmente se forman ojos, oídos, nariz, boca, rasgos faciales y dedos. Todos los órganos están en desarrollo. Al concluir este mes, el embrión mide de 3 a 4 centímetros. Tercer mes, comienza la etapa fetal. Todos los órganos ya están formados. El feto puede moverse y cerrar los puños. Aparecen brotes para los dientes. A finales del tercer mes, el feto mide unos 12 centímetros. Cuarto mes, el feto puede oír, succionar y orinar. La piel es transparente, el cuerpo se cubre de vello fino y se forman las huellas dactilares. Al finalizar el cuarto mes, el feto mide unos 20 centímetros. Atención, entre 20 y 30% de las mujeres experimentan algún tipo de sangrado de origen uterino durante las primeras 20 semanas del embarazo, lo que puede deberse a factores indeterminados que no causan daño a la madre ni al bebé, pero también podría ser indicativo de una amenaza de aborto, un embarazo ectópico o un embarazo molar, que son complicaciones que requieren tratamiento médico especializado inmediato. El embarazo ectópico ocurre en 16 de cada 1.000 embarazos y el embarazo molar en 1 de cada 1.500 a 2.000. Quinto mes, el feto se mueve y la madre puede sentirlo. El corazón ya se puede oír mediante un estetoscopio. El resto del embarazo es crecimiento y maduración. Al finalizar este mes, el feto mide unos 30 centímetros. Sexto mes, la piel se vuelve menos transparente y acumula grasa. Los pulmones están todavía muy inmaduros. A finales del sexto mes, el feto mide unos 37 centímetros. Séptimo mes, el feto practica la deglución y sus ojos ya pueden distinguir entre luz y oscuridad. Al finalizar este mes, mide aproximadamente 42 centímetros. Atención, se estima que de 2 a 5% de los embarazos llegan a presentar sangrado uterino durante el segundo y tercer trimestres de la gestación. Las causas más frecuentes son dos, desprendimiento prematuro de placenta y placenta previa. El desprendimiento prematuro de placenta ocurre en promedio en 1 de cada 100 embarazos. A su vez, la placenta previa se observa en aproximadamente 1 de cada 200 gestaciones. Toda paciente con sangrado uterino en la segunda mitad del embarazo se debe referir a servicio hospitalario, en donde los especialistas evaluarán las condiciones maternas y fetales y adoptarán las decisiones del manejo. Octavo mes, los ojos pueden enfocar y parpadear. La mayor parte del vello fino corporal desaparece. Los pulmones no han terminado de madurar. Al finalizar el octavo mes, el feto mide unos 47 centímetros. Noveno mes, todos los sistemas están funcionando. El feto está listo para nacer. En el momento del nacimiento, un bebé tamaño promedio mide alrededor de 50 centímetros y pesa unos 3 kilogramos. Aquí termina el milagro de la gestación humana. ¡Suscríbete al canal!